La vida es la muerte Y creo que la muerte de Monseñor Probaño Si corresponde a su vida De imperturbable Si bien no la recibió a la muerte erguido y de pie Pero lo recibió totalmente consciente Y creo que como San Francisco la abrazó como la hermana muerte Y la recibió con el mismo amor Con el mismo cariño que recibía a todos Con el mismo respeto con que recibía a todos Para estar aquí al pie de su Taita Imbabura A quien tanto amaba Y que por eso eligió este sitio Hijo Sé como yo Me cundo Quieres ser en la vida Sé como yo No hay nada más que terror No hay nada más que terror Sin buenas pretensiones Sin quejas, sin envidias Sin buenas pretensiones Sin quejas, sin envidias No me asusto No me asusto No me asusto Quiero Quiero Que mis días Se acaben En el servicio A los pobres En el servicio A los trabajadores En el servicio A los indígenas Y en este caso A los indígenas De todo el Ecuador Gracias Queridos amigos A los indígenas A los indígenas Gracias por ver el video.